Hola amigos, pues vieras que anoche una muchacha en el juego me contó una manera para tener el delantal dorado siempre, pero viendo anuncios. Lo primero que haremos será ir a Ajustes en tu dispositivo Android, después bajas hasta donde dice Google y entras allí. Ahora entramos donde dice Anuncios. Y el truco está aquí donde dice Restablecer ID de Publicidad. Cuando el juego nos diga Prueba más tarde, regresaremos a esta pantalla para restablecer la ID. Por ahora, vamos a salirnos de aquí sin cerrar esta ventana presionando este botoncito. Lo siguiente que haremos será entrar al juego y buscar el mejor lugar para trabajar y ganar dinero. Para mí es este. Después de trabajar la primera vez, veremos que nos dice esta cochinada de Prueba más tarde. A continuación, vamos a deslizar el dedo desde la parte de arriba de la pantalla hasta que aparezcan estas tres líneas. Las tocamos y luego seleccionamos la pantalla que les dije al principio. Y ahora tocamos donde dice Restablecer ID de Publicidad y después en Aceptar. Después tocamos estas tres líneas de nuevo y regresemos al juego. Después de trabajar, vemos que otra vez nos dice que probemos más tarde, pero no le haremos caso a Abaking Life, pues ya mismo solucionamos este inconveniente haciendo lo mismo de antes. Y ya está. Es mágico. Y bueno amigos, quiero decirles que este truco también les servirá para cuando abren cajas misteriosas viendo anuncios. Y también para ver anuncios para ganar más fichas de velocidad para los objetos en construcción. Pero para la ruleta, no, les servirá. Y eso es todo. Si esta información les gustó, pues denle en like y suscribanse. Además, busqué en YouTube algún video de donde habría obtenido información esa muchacha que me contó esto y encontré un video del que pudo ser. Se los dejaré en la descripción. Otra cosa importante que debo mencionar es que esto no es un mod ni es hacer trampa. Este truco es usando las opciones que el mismo Google nos da. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!